Lo sé es lo que vamos a hacer en México. En México. Está lejos, eh. Está lejos. Yo ya en Barcelona me parecía lejos. Bueno, a mí me dio Covid. No, no, solo de pensar de ir me dio Covid. Es la mejor idea. Es la mejor idea. Nadie va a ir a México. Solo tú, Juan. Eres una jueza. Sí, sí. Es la vara de doble medida. Llegas este año viviendo más tiempo en España que en tu propio país. Miren, si vamos a tener estas discusiones, quedémonos en la semana y media. Yo creo que en los ESLAND va a estar Gref, Luisito Comunica y Juan. Españoles no quieren venir a México por los premios ESLAND porque al parecer les queda muy lejos y les da pereza. Todo esto saliendo de un directo mientras jugaban GTA, en el que directamente empiezan a bromear al respecto, pero de muy mala manera, con comentarios que si bien no fueron directos, la verdad yo que soy de México también me incomodaron. Y después de esto, Auron y Rubius tuitearon lo siguiente en sus cuentas, pero lo terminaron borrando y la evidencia literalmente está en los comentarios de su último tweet y de este último comentario que hizo Auron a su propio tweet con el meme de primera vez, junto a todo lo demás que le dicen de si tiene miedo a la funa y que por eso borró su propio tweet. ¿Y tal vez algunos de ustedes digan que los demás streamers latinos que estaban en el directo no dijeron nada al respecto? Pues la verdad es que sí, Comanche y Juan fueron la voz de la razón en esta parte del directo, diciendo que realmente no les costaba nada ir en avión a la Ciudad de México y que incluso les invitarían unos tacos, al punto de que incluso Juan dijo que era la vara de doble medir y que en otras palabras, que cuando Juan y los demás iban para España no había quejas, pero que cuando a ellos les tocaba venir para México o cualquier otro país de Latinoamérica allá había problemas. Y quiero recalcar que en especial Juan Garnizo en su directo hizo un comentario muy clavado, el cual les muestro ahora. El tema de que sí, el tema de los españoles, si van a venir o no. Es que yo sé que les da flojera. Pero amigos de España, a nosotros también nos da flojera ir muchas veces. Pero sabemos que a la comunidad les hace ilusión. Nosotros muchas veces hemos viajado única y exclusivamente por la comunidad. Hemos viajado porque sabemos que le hacen ilusión. ¿Ustedes creen que alguna de las personas del año pasado que viajó a simplemente grabar para el Rewind, en verdad quería grabar, en verdad quería hacer un viaje de 24 horas para irse a una ubicación remota entre Andorra y Barcelona, para grabar en una temperatura que en verdad estaba completamente congelada durante probablemente 8 o 9 horas para aparecer 10 segundos en un video? No amigos, no nos hacía ilusión hacer ese viaje. Pero varios viajes los hemos hecho, es única y exclusivamente por la comunidad. A los Eslan, quien me vio el año pasado a mí, ¿saben? Juan literalmente tuvo un mes de diciembre enero terrible. Me tocó ir a España como entre cada dos semanas. Y los Eslan yo fui única y exclusivamente porque sé que a la comunidad no solamente a la mía, sino a la comunidad hispana en general pues le gusta ese tipo de intercambio. La verdad debo reconocer que en las últimas polémicas en las que Juan ha comentado algo se ha portado muy serio y muy concreto y la verdad mis respetos. Y mucha gente de internet también se ha comportado así. Nada que ver con la actitud de la cama de Juan Carnizo del año pasado o antepasado, ya ni siquiera lo recuerdo. Pero también está la otra cara de la moneda lamentablemente. Y es que directamente muchos individuos en internet ya han empezado a burlarse de las personas de Latinoamérica que han funado entre comillas a Auron y a Rubius principalmente y a los demás. Yo solamente me pregunto es en serio que vamos a empezar a normalizar estos comentarios pasivo-agresivos como por ejemplo el de Auron que de solo pensar en ir le dio COVID diciendo que fue de referencia a los primeros premios SESLA que fue cuando le dio COVID, pero aún así los comentarios que dijo después de que solo iba a ir Juan y Luisito comunica a los premios ya me parece un chiste fuera de tono. Sinceramente ya sobraba ese chiste porque me da mucha risa como muchas de estas personas son súper queridas por su comunidad y que estas mismas les agradecen siempre diciendo que sin ellas no habrían sido famosos pero no quieren ir a uno de los países en los que más gente les quiere y más porque hace unas semanas dijo que le daban muchas ganas de volar a Nueva York nada más por gusto. Y que curioso que ahí esté completamente dispuesto a estar en un vuelo de varias horas pero no para uno en el que va a ir también por parte de su comunidad. México está lejos. México está lejos. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación la verdad, o sea a mí personalmente México a mí me pilla lejos, pero bueno sin más ¿está lejos? Sí. Oye, tengo unas ganas de volver a Nueva York uff, me ha dado una envidia Y en el caso de Rubius realmente es lo mismo es pereza, pero el comentario que le dijo a Comanche de que él va a España porque le encanta ir es bastante agresivo a mi parecer de hecho hay que tomar en cuenta que 24 horas de vuelo es muy pesado para Rubius ya que hay que tener en cuenta que 24 horas en la vida de Rubius en un vuelo son equivalentes a un valor incalculable y no se pueden comparar a todas las demás personas de Latinoamérica que fueron a España y Andorra para grabar un rewind en el cual solamente aparecieron 10 segundos pero claro en el tweet que borró se disculpó diciendo que ama mucho a la gente de Latinoamérica y que espera volver a ir pronto así que por ese lado creo que está bien y no sé por qué borró su tweet así que quién sabe tal vez no quiso hacer esto más grande o recibir respuestas negativas guiño guiño y de hecho Auron está en directo ahora mismo tratando de arreglar las cosas después de que también muchos otros streamers con apenas 100 personas en sus directos anduvieran también dándole la razón a Auron y Rubius pero oye está bien al menos está intentando arreglar todo Tengo cuenta de que quizás pues soy más importante de lo que yo me creo en mi cabeza en Latam la verdad o sea yo no pensaba que lo era tanto ni que era tan importante esto o sea tiene su parte mala evidentemente pero también que no se me malinterprete ha tenido su parte bonita de decir hostia no sabía yo que tenía este peso en Latam conocerás la muerte antes de tiempo te metiste con el país equivocado nadie va a ir a México era un comentario obviamente la gente va a ir a México obviamente en plan la gente el 90% el 98% de la gente que se ha invitado a eso va a ir a México porque va a ser un evento de p*** madre y va a ser gigantesco y tal pero el comentario se basaba en eso en reírnos en plan de nosotros mismos eso creo que se entiende ¿no? joder me están furando tendré que decir que es bait a ver tío para para todos los mexicanos quiero quiero pedir una disculpa de mi parte tío que 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 pues en plan estuve mal tío pero no entienden que es que era bait ahora siéndoles sinceros creo que en un momento de estar con amigos por convivirse te pueden salir muchas cosas pero también hay que tomar en cuenta que estas personas basan su carrera en caer bien a la gente y es algo que ya he dicho muchas veces en el pasado por lo que actúan con ese propósito caer bien porque si no fuera así no tendrían la fama que tienen nadie se suscribiría al canal de una persona insoportable esos comentarios pasivo agresivos tal vez fueron para pasar el rato pero no quitan que los habran hecho a mi sinceramente me incomodaron un poco porque es como decir oye que estas tratando de decir ¿no? es decir personas que fueron desde latinoamérica a España para grabar 10 segundos de un rewind o pasar 10 segundos tal vez allá y hacer alguna colaboración me parece que es realmente trabajo una de las principales razones por las cual ir y no solamente por gusto también para complacer a tu público y a tu comunidad como dijo Juan Garnizo que de nuevo vuelvo a decir lo cambió muchísimo después de la funa de su cama pero bueno eso sería todo hasta luego y tengan esto para pensar para pensar bye chau 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 qu